¡Ay, yo quiero por Chacallejo! El compositor dejó por el centro del plato ¡Chacallejo! No, ustedes quédense aquí Viene, vaya ¡Wa! Listo Vamos a seguir Ready One and two One, two, three, four ¡Listo! ¡ excepto jamás! Aléjate de mí ¡No quiero dejarte! ¡Qué lástima! ¡Pesa retired ¡Qué lástima! ¡Por mí mostraremos mala suerte Y en mi corazón ¡Qué lástima! En la calle como se encuentra una moneda, un rato por la llena de la vida, un rato por la llena que no me queda, el amargo sabor de tus venidas. No me importa que me trates con despedencia, no me importa de la forma en que me miras, amores como tú no tienes pereza, se encuentran al doblar de cada espina, amores como tú no tienes pereza, se encuentran al doblar de cada espina. ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! ¡Alejate de mí! ¡Que aquí para ti no hay nada! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! ¡Que lo tuyo es cosa del pasado! ¡Que ellos te olviden nada más! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! ¡Alejate de mí! ¡Que yo no te quiero más! ¡Alejate de mí! ¡No te quiero más! Aquí tú viniste el otro día, a ver si te querías, ya te jodé mamá Adéjate, no te quiero más Lo tuyo, lo tuyo ya pasó, mamita tu número ya jugó Adéjate, no te quiero más Como baila, 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 baila Es la verdad Adéjate, no te quiero más 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 Y no pienses mamita que soy el ustedo No me quiero más Tú querías, tú querías la verdad No me quiero más Y es que yo llego No me quiero más No me quiero más Yo a ti te quería y eso era antes No me quiero más Ahora yo tengo todo levante No me quiero más Una mujer linda y cariñosa No me quiero más Una mujer que es una cera y es una rosa No me quiero más ¿Para qué? ¿Para qué cuente mi tiempo? No me quiero más Ya yo no tengo ningún sentimiento No me quiero más Porque yo no te quiero más No me quiero más Mamita, eso era antes No me quiero más Ay, te yo a ti, a ti te adoro más No me quiero más Y por nadie en el mundo te cambiaba No me quiero más Pero esa ya no es la verdad No me quiero más Es que yo aquí no te quiero más No me quiero más Tentendo que estás confundiendo No me quiero más Porque yo no te quiero más No me 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 quiero más No te quiero más No te quiero más Por ti ya yo no lo tengo más No te quiero más Yo sigo mirando pa'lante No te quiero más El que pa' que voy a mirar falta No te quiero más Es que eso es perder mi tiempo No te quiero más Y de eso ya no queda más pa' mí No te quiero más Yo quería que fueras para mí No te quiero más Para toda la vida estar conmigo No te quiero más Pero decidiste que tu cariño No te quiero más No me lo daba y también que yo no era lo mismo No te quiero más Ay que yo no era suficiente No te quiero más Y ahora me ves diferente No te quiero más Y por eso ahora quieres regresar No te quiero más 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 Ay que yo te quería que fueras terte No te quiero más Pero ahora yo tengo otra de baje No te quiero más Una mujer comita y elegante No te quiero más Y yo llegando No te quiero más No te quiero más Mamito hay que ir a echarse pa' ya Yo te quiero pa' Aquí, aquí ya no vuelvas pa' Yo te quiero pa' Y es que Chiragó Yo te quiero pa' Yo te quiero pa'